América del Norte Tiendo a llorar de sentimientos Se estremeció mi corazón Cuando miré que el enemigo Con todas sus fuerzas te quiso destruir Bonita patria, tierra bendita El Dios del cielo también lloró No te ha dejado, pues te ha favorecido Porque le has extendido tu mano a Israel Que no se apague el fuego De tu divina antorcha Eres refugio para el mundo Inspiras esperanza Y de tu hermoso sello Dios no se apartará Así como al patriarca El diablo quiso derrotar Más Dios le dijo Puedes tocar su cuerpo No más con que su alma Ni te vayas a rimbar Nación de la oportunidad La libertad y la esperanza Tu fundamento en Jesucristo Ha resultado en gran riqueza Que corren de tu centro y se extienden hacia el mar Nunca desmayes y camina firme Porque tu Dios no te ha olvidado Como un soldado armado Como un soldado armado Así como al patriarca Así como al patriarca El diablo quiso derrotar Más Dios le dijo Puedes tocar su cuerpo No más con que su alma Ni te vayas a rimbar 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 Ni te vayas a rimbar